Usted vive en un lote donde no llega correspondencia, ni policías. La razón podría ser que no cuenta con una dirección oficial, lo que conocemos como el 911 address. Bueno, por esto, Rubi Guzmán de Telemundo Houston responde, averigua este proceso y nos explica, Rubi. Compañeros, ese proceso es muy fácil, solo hay que llenar una solicitud. Y es que de acuerdo a las autoridades, los expertos dicen que muchas familias y la mayoría hispanas se están comprando terrenos como este para vivir, pero no tienen una dirección en su propiedad. Este padre salvadoreño lleva 13 años viviendo en Estados Unidos. Sueña con un terreno lejos de la ciudad. Pues sí, la verdad fuera bueno comprar nuestro propio terreno y tener la casa que todos soñamos. Ella también quiere un lote grande donde vivir y colocar su jardín. Y nos gusta tener limones, naranjas, árboles frutales. Vivir en los libres, que no haya tanto ruido, por ejemplo, acá. Y es que según expertos, cada vez son más las familias hispanas que compran estas parcelas para vivir. Pero muchos de estos espacios no tienen una dirección oficial. A nuestra línea de Telemundo Houston Responde nos llegó esta pregunta. ¿Cómo puedo adquirir una dirección ahora que compré un lote en una zona rural? Y es que debido a que la población va creciendo, son más las personas que buscan espacios no desarrollados en donde las direcciones aparecen con el nombre de la calle y un cero. Toda propiedad tiene lot, block y el nombre de la calle. Entonces ya va esa información, se la presenta a la ciudad o el condado donde saque la dirección y ellos le asignan una dirección. Es importante hacer este proceso porque si usted compra y el terreno dice cero y el nombre de la calle, no lo van a poder encontrar fácilmente. Y esto podría perjudicar que el servicio postal lleve su correspondencia o que las autoridades respondan a su ubicación en una situación de emergencia. Según el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Houston, para recibir la dirección tiene que llenar esta solicitud. Coloque la ubicación legal de la propiedad, es decir, el lote y el número del bloque donde está ubicada, el nombre de la subdivisión y también el número de cuenta del terreno que lo puede encontrar en el Departamento de Tasación del Condado donde vive. Además, deberá enviar su DIT, que son las escrituras donde aparece su nombre y muestra que es el dueño de la propiedad. Y una identificación con foto. Según expertos, esto tiene un costo de al menos 200 dólares, un proceso que muchos desconocen. Yo no sé, un terreno, ¿verdad? Pero aquí, aquí para todo tiene uno que sacar permiso para todo. Información que este residente dice tendrá en cuenta a la hora de adquirir su terreno. Si tengo planes de comprar, pues, este, asesorarme, cómo está todo para no invertir mal en el terreno que queremos agarrar. Por ello es importante que si usted vive dentro de la ciudad o en los límites de la ciudad de Houston y si su terreno, su propiedad necesita una dirección, vaya inmediatamente a telemundohouston.com para encontrar la manera en cómo solicitarla. Es la información que tenemos en vivo desde Acres Home. Ruby Guzmán, Telemundo Houston responde, trabajando para ti.